Imáñez de Sousa. ¡El aplauso para ellos! ¡Venga! ¡Micarro! Gente liberal con dos bellezas, la verdad. ¡Micarro! Lo consideramos... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos? Gracias a todos por estar ahí arriba. Para nosotros es un gran honor el día de hoy estar con Nicandro. Para mí, que mi carrera apenas va empezando, me siento muy agradecida con él. Es un productor de primera que nos ha traído Destilando Amor, Soy tu huella. Tantas novelas, vivan los niños, que yo crecí con estas novelas. Entonces, me siento muy agradecida y agradecida también con todos que le den este reconocimiento porque se lo merece, porque es un gran productor, porque tiene un trato increíble por sus actores, porque es un productor de primera que se lo merece. Quiero que les demos un gran aplauso a Nicandro por darnos el lugar a todos. Gracias a todas las noches. Gracias, proyectos. Hola, ¿cómo están todos? Ay, cómo no, 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 pero así no. ¿Cómo están todos? ¡Ajá, sí! Yo tengo que dar las gracias a Nicandro por permitirme regresar a México. Al público me siento muy muy agradecido porque la televisión es un trabajo que se va logrando día a día. y nunca ha conocido lo que me llegó. Y en el evento, en el evento, en el teléfono, en el año de la novela. Y así como se va a tener un momento grado con los buenos de las ciencias. Entonces, en este día a día, muchas gracias por esta fecha chingada de ustedes. Y gracias por la invitación de Eduardo. Gracias. Gracias. Alejandro, gusto saludarte. Bueno, a ver, las madrinas, por favor, que entreguen esta fecha que dice Paso de la luminaria se otorga la siguiente fecha a Nicandro Díaz por su brillante trayectoria como productor. Ah, sí. Van a aplaudir. ¡Cómo ven! ¡El aplauso parezca belleza! Y ya como dice, ya también teníamos un ratito de andarlas buscando y no habíamos quedado con tu mami. Pero va a quedar muy chistoso porque no tengo como tres uñas. Les va a quedar como cuatro uñas unitas, dos feas. Pero bueno, es que es el único que vale. Y además, la belleza entre vio también es lo que vale, ¿no? No, yo dije, ¿eres desesperadona? Yo sí, ¿ya puedo salir? No. ¿Sí, Osorra? Sí, mucho. No, aquí nada más media hora. Cuando Nicandro vino a plasmar, se aguantó media hora. Que no te lo haces tú. Sí, me aguanto. Tienes que aguantar por media hora. Me la salió sin malas, me la salió. Y bueno, y aquí viene la pasta. Aquí viene la pasta para plasmar. A la protagonista, por supuesto, de amores verdaderos y de grandes éxitos. Eiza González, en la propia tonalidad. Y aquí más puedes ver, son sus sueños, son sus sueños, son sus sueños diferentes. Y aquí más puedes ver, son sus sueños, son sus sueños. Y aquí más, como tantas, como tantas, como tantas, como tantas, como tantas, como tantas. oportunidades que han recibido la llena de bendiciones muy agradecida, la verdad es que bien me están acomodando muchas gracias muy agradecida desde Lola hace una vez, ahora han pasado ya 5 años mi tiempo ha descubrido muy rápido y me siento muy bendecida de tener la oportunidad de trabajar aquí de que mi cambio con mi corta carrera me ha llegado la oportunidad de protagonizar junto con él, junto con Érica con Eduardo, con Sebastián con Marjorie, con Mónica Sánchez la verdad es un honor para mí espero de verdad a todos los que estén aquí que disfruten mucho el proyecto que lo hacemos con mucho amor que al final del día las horas de trabajo es para ustedes, para el público y que no hay nada que disfrutemos más como actores que ver la reacción del público, que me escriban que los besos con Guzmancito que disfrutan la historia entonces quiero agradecer de verdad a todos por el apoyo, por el amor y que disfruten mucho amores verdaderos porque es una novela que cuesta mucho trabajo hacer pero al final del día el resultado y la reacción de la casa es lo que más agradecemos entonces muchas gracias a ustedes y gracias por el apoyo el aplauso para Eiza González que ya acaba de clamar las huellas de sus manos en la zona de las luminarias aquí la tenemos una triunfadora Eiza González y el aplauso para Nicandro Díaz Eiza González y Magdalena de Sousa amores verdaderos